Deshojada florecita Su inocencia es blanca nube, la 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 Que al cielo irá, la enramada de la vida Puso esplines al camino, mas pasará Quien te juzga, no ha vivido Lo que tu viviste para ser al fin una mujer Bonatacha, Bonatacha Pasarán los malos días Para dar paso a los nuevos Y sonreirás Quien te juzga, no ha vivido Lo que tu viviste para ser al fin una mujer Bonatacha, Bonatacha 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 Bonatacha